Mica ya no harás nada de encanto por el momento no, creo yo que están muy saturados los temas de encanto, ya se hablaron otros canales ya retomaron los temas de los que yo estaba interesado en hablar bueno, podemos platicarlo ahorita en directo por ejemplo, Misterioso Covers dice, ¿crees que Casita no le dio un don a Mirabel porque los pensamientos en ese momento de la abuela no quería que fuera la siguiente de encanto ok, el encanto le negó el don a Mirabel como un mensaje hacia la familia de algo están haciendo mal de algo tiene que cambiar es momento de cambio es momento de se están yendo por un camino equivocado las expectativas estaban dañando a todos y cada uno de los miembros la convivencia no era en armonía ellos querían aparentar ser la perfección hecha familia cuando eso no existe entonces se desviaron del camino entonces creo yo que fue una señal el negarle el don y decir hay que cambiar hay que hacer algo esto se tiene que romper para reconstruirse para crecer, para sanar creo yo que ese es el mensaje además de que ya les comenté en el video que le dediqué al abuelo Pedro que la guerra civil estaba por terminar le faltaban unos 4 o 6 años para que terminara el conflicto mayor de la violencia en Colombia así se llama este evento bélico así que probablemente sea como de porque estos ciudadanos estaban atrapados entonces que se rompiera y se abrieran las montañas para que era como un mensaje de ya es seguro ya pueden salir o tal vez es como de salgan y ayuden a cambiar esta situación con los dones mágicos que les di esa es mi interpretación de encanto últimas opiniones con respecto a las membresías del canal tengo muchas ganas de lanzar este nuevo modo de apoyar el canal a través de membresías y al mismo tiempo ofrecerles yo un par de beneficios he estado pensando en qué podría ofrecerles más que nada agradecimiento total créditos en los videos para algunos niveles insignias emojis para hablar en directos conmigo para demostrar su fanatismo hacia Cinema Club personalizados claramente con los personajes de los villanos de Disney wallpapers para su celular protectores de pantalla y hacer sorteos tal vez mensuales con los miembros de coleccionables Disney esto último es lo que más me emociona pero sí al hablar de internacionalmente necesitaríamos recaudar una buena cantidad monetaria así que probablemente eso se vea poco a poco dependiendo de cómo funcione pero estaría increíble yo personalmente me encargaría de conseguir coleccionables interesantes para un fan de Disney y sortearlos con los miembros eso estaría cool merch del canal por ahí viene ya un diseño bien cool que estoy ya está hecho pero que estoy viendo el modo de sacarlo y sobre todo que no sea tan costoso para ustedes para que lo adquieran con mayor facilidad así que estoy viendo eso recuerden que estamos subiendo contenido exclusivo para TikTok también en Instagram estamos igual subiendo las noticias subiendo historias anunciando los nuevos videos y también en Facebook y en Twitter también compartimos ahí las noticias los trailers los posters todo lo relacionado a Marvel Pixar Disney Star Wars muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos y nos escuchamos la próxima esto es Cinema Club yo soy Chris Stonehead bye y nos vemos